¡Hola! Bienvenido, soy Jessica Olmoth y voy a explicarte en qué consiste el homeschooling aquí con nosotros. Homeschooling en Multicursos es estudiar desde tu casa o en cualquier lugar en donde tu hija o tu hijo se encuentre. Es un sistema totalmente diferente al que encontrarás en el sistema tradicional. Homeschooling en Multicursos implica tener mayor movilidad bajo un espacio completamente dedicado para la forma de aprendizaje de tu hija o hijo. Organices mejor tu tiempo para aprender a estudiar sin tener que descuidar actividades de viajes, deportes, música e indicaciones médicas. Cuentas con el apoyo de nuestra red de expertos docentes dedicados a fortalecer las habilidades, conocimientos, competencias de tu hija o de tu hijo. Situaciones como el bullying, la inseguridad o asistir a grupos numerosos no serán factores que distraigan el aprovechamiento satisfactorio de tu hija o de tu hijo. Según la OCDE, en México tenemos la diferencia más alta en los niveles de calidad de los recursos educativos entre escuelas. Y según PISA, nuestros niños no alcanzan el nivel básico de competencias en la región de la OCDE. En matemáticas el 55% no lo cumple, en ciencias el 47%, en lectura el 41% tampoco lo cumple. Esto no quiere decir que el resto esté bien, porque tan solo el 0.5% alcanza el nivel básico de competencias en ciencias y lectura. Nuestros alumnos promedio necesitarían casi de dos años para alcanzar al alumno promedio en la región de la OCDE. Al final, son resultados que arroja el sistema tradicional público o privado. El sistema con el que nuestros hijos enfrentarán un futuro cercano de alta competitividad y globalizado. Comunícate a través de nuestras formas de contacto, para escucharte y crearte una solución a tu medida.